Hola amigos de Sistemas UMA Hola amigos de Sistemas UMA En esta ocasión les traemos La revisión de La unidad De DVD externa De la Mac LG El modelo GP950 Este que tenemos Este que tenemos aquí Es Es una de estas herramientas Esta Que pues Al momento en que nos dedicamos Al mantenimiento de equipo Respaldo de información Y todo esto no podemos dejar de tener Como sabemos actualmente Estas Las unidades de DVD pues están Ya es raro que vengan En lo que es este En los equipos portátiles En las Igual En De cualquier tamaño Si Pero pues siempre es importante Tener una de estas unidades a la mano Por cualquier situación Que se nos presente Todavía por ejemplo Lo que son las impresoras Todavía vienen con CD O un disco de instalación Si Así que es importante Tener una de estas También para respaldar información Grabar una película O cualquier otra cosa Que necesitemos Bien Como vemos Es una unidad Bastante compacta De hecho es una unidad Es Sling Como nos menciona Si Aquí obviamente Tenemos lo que es El botón De expulsión Y obviamente El Odificio Para lo que es Liberal Seguro En caso de que Un disco Se atore Viene con Su cable USB Viene con Este tipo De conector Esta es La única Detalle Que nos Gusto Mucho Viene con Este conector Micro USB Como el que Utilizan Los Los equipos Motorola Utilizaban Hace tiempo Los equipos Motorola Lo cual En un momento Si el cable Se daña Podría Complicarles Un poco El conseguir Un reemplazo Bien La unidad Algo que es Muy importante Destacar Y que Si es Conveniente Revisarlo Cada que Compramos Unos Dispositivos Es su Compatibilidad Esta unidad Es compatible Con Windows En este caso Hasta la versión 8 8.1 Que usualmente La mayoría Lo son Es Raro Los equipos Que no lo son Es compatible Con Mac OS Esto es Importante Porque No todas Las unidades Son compatibles Con Mac OS Si Hay unidades Que realmente No No Lo son Ustedes Pueden Utilizarlo Para leer Información Y También Para guardar Información Pero Necesitarán De algún Programa Externo Adicional Dado que Si tratan De hacerlo De forma Nativa Les generaría Errores Y Algo Muy importante De estas Unidades Es que Actualmente Ustedes Las pueden Conectar A su Televisión O A su Smart TV Simplemente La conectan Meten El disco Y En la sección De su Televisión Televisión Inteligente Actual Podrán Acceder A las Películas Y Videos Música Fotos Que tengan En el disco Que haya Introducido Claro Está Siempre Y Cuando La Televisión Soporte Los Formatos Que Ustedes Tengan Bien Pues Esto es Todo En cuanto A esta Revisión Lo Que Si No Podrán En este Caso Lo Hemos Pobado Conectarlo A una Tablet Y La Verdad Ahí Si La Cantidad De En este Caso Pues Fue Demasiado Para La Tablet Que Tenía Más Del 70 Tenía El 70 Por Ciento De Carga Y Nos Indicó Que La Misma Tablet Nos Indicó Que No Se Podía Para Un Usos Regular En Este Caso Entonces No Es Conveniente Conectarlo A Su Tablet Por Tanto Por Seguridad De Su Mismo Dispositivo Como Seguridad Para Lo Tables Chinas Que Tienen Una Batería Algo Dudosa Bien Pues Esto Es Todo Ya Saben Esperamos Sus Dudes Comentarios Sugerencias Y Nos Vemos En Una Próxima Emisión